Gerard Piqué ofrece nueva entrevista y lanza dardos envenenados contra Shakira, asegurando no me importa. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. El futbolista Gerard Piqué ha hablado en una entrevista reciente con el diario El País sobre su nueva vida después de la separación de la cantante colombiana Shakira. Aunque Piqué no mencionó a la cantante en cuestión, sus declaraciones no dejaron lugar a dudas sobre a quién se refería. En la entrevista Piqué abordó la responsabilidad de ser padre y cómo esta situación debería ser un factor importante a considerar antes de tomar decisiones. Él dijo en esta entrevista, Proteger a los niños es el trabajo de todos los padres con hijos, en eso estoy centrado, destacó Piqué insistiendo en su compromiso con sus hijos. Además Gerard Piqué también habló de su felicidad y de cómo se enfocan las personas que realmente le importan, asegurando. Quiero ser fiel a mí mismo, no me voy a gastar plata en limpiar mi imagen, la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce, el resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo, estoy muy feliz, ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. Piqué reconoció que no es una persona que caiga bien a todo el mundo y que incluso ha sido considerado el malo de la historia. Sin embargo afirmó que no le preocupa lo que piensen los demás y que seguirá haciendo lo que le hace feliz y dijo, El problema es como la gente lo percibe o como la prensa lo vende, sigo haciendo lo que quiero, el día que me muera miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. En cuanto a su carrera profesional, Piqué habló sobre su empresa Cosmos y sus negocios, así como el club de fútbol Barcelona. Sin embargo se mostró reacio a hablar sobre su vida privada, especialmente sobre su separación, diciendo claramente, no me apetece. Así Gerard Piqué da estas declaraciones dejando en claro que no le importa ni lo que diga la gente ni lo que diga Shakira de cómo lleva su vida actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!